Bueno, no estoy segura, ¿eh? Pero un tiempo lo vi muy sospechoso y pues llegué a esa conclusión. Pues yo te oí muy segura de lo que dijiste. ¿Quién es esa mujer, Mireia? Bueno, últimamente no es nuestro problema. ¿O sí? Bueno. Oye, ¿y a todo esto no me has dicho cómo me veo? Te ves muy guapa. ¿A dónde vas? Pues, estoy siguiendo tu consejo y le estoy echando muchas ganas para que Juan de Dios se fije en mí. Me da mucho gusto. Ojalá que de verdad se dé cuenta de lo que tú vales. Pues sí. Ojalá. Sí, sí, se va a dar. Ya te dijo Julia qué piensas hacer con el trato que le propuso Pablo. Si quieres saberlo, pregúnteselo a ella. Yo ya no voy a hablar con usted de los asuntos de Julia. ¿Y puedo saber qué es lo que te molesta? Me molesta que utilice lo que yo le cuento para agredir a su hija. Tú no vas a decirme a mí cómo debo comportarme con ella. Ya sé que no. Pero dése cuenta que no puede tratarla como si fuera su enemiga. Debería tenerle por lo menos un poco de confianza. Tengo mis razones para no confiar en ella. Para no confiar en nadie que va a decirlo. Porque no lo hace ni en mí, ni en Julia, ni en nadie. Y no hablemos de Dios. Porque a mí me consta que por la iglesia ni se para. Mira, me parece que te estás metiendo en lo que no te importa, Juan de Dios. Tienes razón. No me importa si termina quedándose solo. Ese va a ser su problema. Con su permiso, que tengo mucho trabajo. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Ya te vas? Sí, sí. Tengo mucha prisa. Nos vemos, ¿eh? Oye, discúlpame por quitarte tu tiempo. Pero nada más quería pedirte la dirección y el teléfono de tu hermana. Es que me gustaría escribirle. Sí, dame, dame algo con que anotártelo. Pero apúrate, tengo prisa. Muchas gracias. La conseguiste, ¿verdad? Toma. Pero te advierto que es el último favor que te hago en toda la vida. Y ya me voy, porque yo sí quiero estar con mi mamá. Gracias. Regresaste más pronto de lo que pensaba. ¿Por qué no me dijiste que doña Josefina te dio dinero, eh? ¿Por qué no me dijiste? ¿No te lo dije? ¡Claro que no! ¿De verdad? Yo pensaba que si te lo había dicho, no tenía por qué ocultarlo. Mira, aquí están. Quería que lo cambiáramos juntos. ¿Qué más no me has contado, Socorro? Dímelo. ¡Quiero saberlo todo! ¿Qué más no me has contado? No hay nada más que decir. No veo por qué desconfías de mí. No tienes por qué. Más te vale que no quieras pasarte de la vista, Socorro. Es muy importante para mí. Pero pobre de ti si me quieres ver la cara de idiota. Nunca lo haría, mi amor. Nunca lo haría porque... ...si que eres muy importante. Buenas noches. Lo voy a entrar y le vengo a preguntar si quiere que le ayude a ensillar su caballo. Lo toldo ya se fue. No, gracias. No voy a montar. Anda muy pensativo. ¿Tiene algún problema, joven? Todos tenemos problemas, Vicente. ¿Por qué no lo suelta? A lo mejor con suerte le puedo ayudar, ¿no? ¿Qué tanto sabes tú de amores? Bueno, no le voy a decir que mucho, pero salgo. ¿En serio? A ver, cuéntame. Usted conoce a Prudence, ¿verdad? Desde hace mucho trabajo en la casa de la señorita Julia. Sí, la conozco bien. Bueno, pues hace muchos años ella y yo estuvimos a punto de casarnos. Pero la mera hora se me hizo para atrás y ya ve, termines casándome con la Chayo. ¿Por qué no está enamorado de ella? No, la quiero mucho. Capaz de faltaría porque además es la mamá de mi chamaco. Pero confieso que mi gran amor siempre fue Prudence, mi hermano. Y ella siempre me ocupa la vida que es el grado doble aquí adentro de mi corazón. Pues que Chayo no se entere porque es capaz de sacarte los ojos. No, pero que usted no le vaya a decir. Claro que no, Vicente. Joven, ¿quiere que le doy un consejo? Por favor. Mire, si de veras quiere una mujer, no deje que se le vaya de las manos. Oche por ella y si es preciso, hasta con su propia vida, joven. Buenas noches, hija. Buenas noches, padre. ¿Alguna cosa en particular que vienes a consultar con Dios? Son muchas cosas. Pero sí, hay algún especial que necesito hablar con él. De casualidad, tendrá que ver con Pablo y Juan de Dios. Me imagino que Juan de Dios le contó lo que pasó la otra noche. Me lo contó con lujos y detalles. Siéntate, siéntate, Julia. Gracias, padre. Diga, tengo una duda. ¿Cuál? ¿Por qué no aceptaste frente a Juan de Dios que al que amas es a Pablo? No hubiera sido justo para Juan de Dios, padre. Más injusto, me parece, que permitas que él se haga ilusiones. Pablo y Juan de Dios son muy amigos. Por lo menos a mí me da mucha tristeza que empiecen a distanciarse por ti. Sí, pues sí, pero es lo menos que quiero que pase, padre. Pero es que siento que si le digo a Juan de Dios que el que quiero es a Pablo, la relación entre ellos va a empeorar. Seguramente a Juan de Dios le va a doler mucho. Pero estoy seguro que terminará por entenderlo, Julia. ¿Por qué no hablas con él de una vez? Ahorita está en la casa. No sé. Juan de Dios se merece que por lo menos seas honesta con él. Hola. Mireia, ¿qué haces aquí? Toqué, pero como nadie me abrió y la puerta de la entrada no tenía llave, lo centré para ver si te encontraba. Necesito hablar contigo, Juan de Dios. Está bien. Nada más deja que termine de vestirme. Si quieres, espérame en la sala. No. Este es el mejor lugar para que hablemos. Por favor, Mireia, no creo que al padre Cuco le guste la idea de que estemos aquí en nuestra cámara. No está. Así que no te preocupes. Es que podemos platicar en cualquier otra parte. Lo que te quiero decir es muy importante y tiene que ser en privado. No quiero que haya testigos para decirte que... que te quiero. Por favor, Mireia, tú sabes que yo no... No digas nada. Mejor déjame demostrarte que somos el uno para el otro. violence, y es que te quiere decir que? No. 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 Pásame. Voy a avisarle a Juan de Dios que estás aquí. Sí, padre. ¿Qué significa esto, Juan de Dios? Padre, ¿cómo le puedo explicar? Nada justifica que estén ustedes dos aquí. Y mucho menos en esas condiciones. Juan de Dios no tiene la culpa, padre. Yo fui la que entré a su recámara y... Por favor, Mireia. Te voy a pedir que te vayas.